¡Qué brazo! ¡Goooooooool! ¡Gooooool! Sí, 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 Sí... ¡Del AKB, del AKB, del AKB, del AKB, del AKB, del AKB! ¡El balón que vino a Saavedra! ¡De 27 metros aproximadamente! como lo suele hacer señoras y señores Erwin Saavedra, Castellón pivoteó muy bien, Yerdin que le pega muy bien señoras y señores junto al palo izquierdo, el balón que se cuela en el fondo de las redes, el balón va adentro Bolívar le está ganando al conjunto de Oriente Petrolero, porque Lotera de vuelta al mejor del país porque Lotera el mejor del fútbol boliviano, Saavedra dice Bolívar 1, Oriente 0, lo hizo Erwin Oriente remata al arco, remota de Moreira, Franco gol 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 si, 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 de Oriente, de Oriente, de Oriente, de Oriente y tenía muchas ganas, Franco, de igualar el cotejo y les decía o no les decía, que no se desconcentre la última de Bolívar, lo hicieron, no marcaron bien Flores no llegó a cerrar, ni tampoco su compañero, remate de Áñez, suelta la pelota Moreira y toma el rebote, Franco antes que paredes 1 a 1 el cotejo en el minuto 38, Franco lo hizo el balón que toca por el medio, se va para Rodríguez, el elférico para Callecon la tiene Juami, Juami la hizo circular se viene, atención Flores al arco, que zurdazo, que golazo gol 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 si, 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 si de la cadena, de la cadena, de la cadena de la cadena, de la cadena de la cadena le pegó bien el Quique Flores, señoras y señores pero se lo comió el bolache, el balón pasó por abajo de su cuerpo Bien habitado señoras y señores, Jorge Enrique Flores, no pudo sacar Quiñones, y ahora en el minuto 19 de este segundo tiempo, Cante Inch aprieta el puño derecho, el académico que está siguiendo fútbol varía en toda Bolivia, lo pone arriba la Academia Flores, Bolívar 2, Oriente 1, lo hizo Jorge Enrique. Bien, la pelota que va a salir del botín de Mugni, tira de esquina para Oriente, salió al medio, el cabezazo en el área, gol, gol, sí, 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 de Oriente, de Oriente Mugni tiró el balón al medio del área, el cabezazo que la peina y en el segundo palo, muy oportuno con olfato Nicolás Franco, Vuelve a sacudir las redes del conjunto de Bolívar, el cabezazo junto al palo derecho, esta vez planea pero no llega Moreira, y ahora cuando se cumplía el minuto 35, con 10 todavía por jugar, empate al partido, lo hizo Nico Franco, 2 Oriente, 2 Bolívar, Franco lo hizo. Va a sacar el balón, ya vio su cronómetro el árbitro y entiende que 4 minutos que dio de adición se cumplió.